El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca, concejal Oscar Franco. Y vuelve y juega la Asamblea Departamental de Arauca a sesiones extraordinarias para la aprobación de tres proyectos. Diez días sesionará la Duma Departamental. Nuevamente la Administración Departamental convocó a sesiones extraordinarias a la Asamblea Departamental para el estudio de tres proyectos. Durante diez días sesionarán los diputados. Efectivamente a partir del 17 de septiembre del 2018 fuimos convocados para el tercer periodo de sesiones extraordinarias mediante decreto 655 del 2018 para que esta corporación estudiemos tres proyectos por iniciativa propia del gobierno departamental. Un proyecto que tiene que ver con otras vigencias expiradas que superan los 1.500 millones de pesos. De la misma manera nos hicieron llegar un proyecto de adición de unos recursos al presupuesto para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2018 que supera los 3.300 millones de pesos. Aquí vienen incluidos tres proyectos. Uno que tiene que ver con una electrificación rural. Otro que tiene que ver con lo de alimentación escolar. Y un tercer proyecto que tiene que ver con víctimas en el departamento de Arauca. También el gobierno departamental le envió un proyecto de vigencias futuras a la Asamblea Departamental. El gobierno departamental nos hizo allegar un proyecto de ordenanza que tiene que ver con unas vigencias futuras. Esto viene un 85% del presupuesto de aquel ordenanza que aprobamos que tenía que ver con una adición al presupuesto con un superávit que se presentó en el segundo periodo de sesiones extraordinarias, el cual fue aprobada la ordenanza 06E del 2018. Y aquí en este proyecto de ordenanza de vigencias futuras viene el recurso restante para estos proyectos que se aprobaron en la primera ordenanza de adición del superávit. Para el presidente de la Asamblea Departamental, la administración tenía que esperar para sancionar una ordenanza que fue aprobada en las sesiones extraordinarias y luego nuevamente enviarla a periodo extraordinario. El gobierno departamental tenía que esperar que esta ordenanza fuera sancionada y publicada y luego que fuese sancionada y publicada, pues volvería a la Asamblea Departamental, se volvería a convocar la Asamblea Departamental para otro periodo de sesiones extraordinarias debido a que esos recursos que se dejaron para un apalancamiento, estos proyectos requerían de un 85% más de presupuesto, es lo que nos está presentando el gobierno departamental en esta nueva ordenanza de vigencias futuras que compromete 79.000 millones de pesos del presupuesto ordinario del año 2019. Durante 10 días sesionarán los diputados del departamento de Arauca para la aprobación de estos tres proyectos.